ROY DE RESPUESTAS ESPECIALES DEL POTAAN A NIVS-BAKERY COMENTÓ HACE MUCHÍSIMO TIEMPO POTAN, ¿EXISTE RIDERS LGTBQ? ¿Qué? ¿Cómo que me saltó ocho preguntas? Para nada, no es ni porque sea el inicio del mes del orgullo, ni nada para así... ¡Claro que no! ¿Qué me creen? Que me aprovecho de una fecha especial... Que me aprovecho de un mes así de reconocimiento Para poder colgarme como una desgraciada compañía que nomás cambia su logo por uno de colorcitos Sí, totalmente, tienes razón, me estoy colgando totalmente este mes ¡Pero tengo un buen motivo! Antes de empezar, aclaremos un par de cosas LGTBQ significa lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y queer Y si bien entiendo perfectamente que estén hartos de que muchas empresas e incluso muchas industrias Incluyan forzosamente a gente que entre dentro de este espectro y comparto ese sentimiento Pienso que vale la pena considerar que la comunidad LGTBQ fue tradicionalmente alienada Y conozco una persona que literalmente sangró gracias a esto Y a pesar de que yo sea un heterosexual Puedo entender perfectamente la alegría que sienten algunos fans por sentirse representados y reconocidos Justamente por lo alienados que se llegaron a sentir en algún momento Pero esta representación se ha llegado a volver invasiva En tiempos recientes da una sensación exacta a lo que esta comunidad sufrió Los que no pertenecen a la comunidad LGBT se sienten como gente que simplemente ya no encaja en el mundo Que no tiene un lugar, que no es reconocido a pesar de que sean humanos Bueno, justamente es la sensación que sintió la comunidad LGTB Así que por lo mismo pido un poquito más de comprensión en el tema Y el sentimiento de alienación imagino que es familiar para todos nosotros No solamente la comunidad de Kamen Rider Al hablar de personajes con una sexualidad distinta a la heterosexual Siempre menciono a Raymond Hall de Brooklyn 99 como un ejemplo Un capitán de policía absurdamente competente Y que para mi es el modelo de como hacer uno de estos personajes Es un personaje que coincidentemente es gay Y no un gay que coincidentemente es un personaje dentro de la serie Con esto me refiero a que esta persona no gira en torno a que es gay Sino que el que sea gay es parte de un conjunto de características que hacen a la persona Pero esto como se traduce a Kamen Rider Por parte de las lesbianas no existe nada confirmado Aunque hay fuertes rumores y sugerencias que apuntan a que Kamen Rider Sabela Quien no mostró interés en su prometido durante el spin-off de Sabela y Durendal Ni siquiera por la idea de casarse, cosa entendible Hasta que muestra un interés tirándole a lo romántico con Senkai Majin de Senkaijer Una kikairoid femenina Cosa que tampoco sería rara considerando que esto podría ser un sentimiento de camaradería Sin embargo, este mismo sentimiento no es compartido por Mei o Sofía Quienes son personajes de Kamen Rider Saber La serie de origen de la que proviene Kamen Rider Sabela Así que, por lo mismo esto resulta muy sugerente De igual manera, Sakura Higarashi, Kamen Rider Jan Puede que tenga sentimientos por Hananatsuki y viceversa Esta última siendo Kamen Rider Aguilera Quien parece tener una obsesión en sus inicios por la más fuerte de los Higarashi Y no únicamente los gays son increíblemente representados en Kamen Rider Por Tezuka Miyuki, Kamen Rider Raya Que en su concepto original era que su amigo, que originalmente era su novio Murió por causa de un monster, motivando a Tezuka a participar en la guerra Rider En el Rider Tan de Ryuki se abrazaría esta orientación por completo Ya que Shibaura, Kamen Rider Guy, tuvo sexo con Tezuka Y por supuesto, no de una manera gráfica, pero de una muy muy obvia Y por supuesto, como olvidar el símbolo de los Rider LGTB El más emblemático de todos El único e inigualable Oren Pierre Autophones Kamen Rider Bravo Quien está enamorado de Kurishima Takatora Kamen Rider Sangetsu Aunque este es un amor no correspondido Pero sí que es imitado por Grunstein En el stage show y la novela de Kamen Rider Sangetsu Al ser proto-bravo, tiene muchos rasgos de Oren Pierre Autophones No existe ningún personaje abiertamente bisexual en Kamen Rider Sin embargo, en Futopiai Akiko introduce a nuestro querido Philip al mundo del Yaoi Y al ver que anteriormente tenía un crush con su hermana Wakana Bien podríamos interpretar que es bisexual Pero esto se estira un poquito las cosas demasiado Tampoco existe un personaje que sea abiertamente transgénero O al menos que se haya notado al 100% dentro de su propia serie Aunque, técnicamente Naki Quien es Kamen Rider Naki Pasó por una transición al controlar a Fuguaizamu Kamen Rider Vulcan Que a pesar de que esto fuera para que ya se volviera su propia persona No es nada menos que una transición Aunque, últimamente, Naki no tiene género Naki solo es... Naki Quill sí que hay alguien y es Yukamimura Sí, es la persona que tenía el puesto de donas en Kamen Rider Wizard En la película de Wizarding Magic Land Se transforma en un Kamen Rider Mage Aunque se menciona por una fuente no muy confiable Que, eventualmente, dentro de la propia serie Se volvió transgénero de manera abierta Sin embargo, porque no hay nada confirmado Lo menciono simplemente como una curiosidad Y para la parte plus de la comunidad LGTBQ Plus Hay que mencionar a Noder Ishigo Quien para mí no es un Kamen Rider Pero Finis es un personaje sin género También cabe aclarar que en Wizarding Magic Land La población mundial eran todos Kamen Rider Mage Por lo cual es prácticamente seguro Que una parte de los Kamen Rider Mage Eran pertenecientes a la comunidad LGTB Plus Y con el mismo principio, pero en menor medida Podemos aplicar lo mismo al TGP en Kamen Rider Geeks Ya que hay un enorme número de participantes Que nunca llegamos a ver Si te gustó este video Podemos continuar la discusión en mi Discord Donde encontrarás gente con intereses similares a los tuyos Y un bot que te avisará cuando suba video Tanto en YouTube como en TikTok Además de que el mismo bot Te avisará cuando yo esté en directo Últimamente hemos estado jugando Tears of the Kingdom Pero probablemente para cuando suba este video Ya estaremos en las últimas del juego Y recuerden Un héroe nace de cualquier circunstancia Y Botano no discrimina ¡Suscríbete al canal! ¡Gay Luigi!